Stany Rodríguez No tengo ilusiones, se lleva hasta un pedazo de mi vida Y siento que sin ella ahora soy nada Se lleva hasta un pedazo de mi vida Y siento que sin ella ahora soy nada Y no sé cómo curar esta herida Que hoy tengo sembrada aquí en el alma Y no sé cómo curar esta herida Que hoy tengo sembrada aquí en el alma Y no puedo vivir tranquilo Si no la tengo a mi lado Y no puedo vivir tranquilo Vendime Dios como hago Y Dios bueno, hoy como olvido El amor que nos juramos Y Dios bueno, hoy como olvido Lo que un día juntos pasamos Ay, cómo olvidarme de ella Si para mí es la estrella Que mi camino ya iluminó Ay, cómo olvidarme de ella Si ha sido la sirena Que en su puerto de amor me quiso Ay, cómo olvidarme de ella Si ha sido la sirena Que en su puerto de amor me quiso Adiana María, Pedro Luis y Andrea María Marteo Solórzano Mis hijos Esteban y Samuel Marteo de León Mis primos Siento que la alegría se ha ido de mí Y siento que sin fuerza estoy quedando Este es un duro golpe para mí Que ni esta rima ya me va encantando Se lleva hasta de mis versos la rima Que de tanto decir no digo nada Confundo la verdad con la mentira Y cuando hablo mi voz se oye apagada Confundo la verdad con la mentira Y cuando hablo mi voz se oye apagada Y no puedo vivir tranquilo Si no la tengo a mi lado Y no puedo vivir tranquilo Ven, dime Dios, ¿cómo hago? Vídeo bueno Hoy como olvido El amor que nos juramos Vídeo bueno Hoy como olvido Nos con días juntos pasamos Ey, cómo olvidarme de ella Si para mí es la estrella Que mi camino un día iluminó Ey, cómo olvidarme de ella Si ha sido la sirena Que en su puerto de amor me quiso Ey, cómo olvidarme de ella Si ha sido la sirena Que en su puerto de amor me quiso Ey, cómo olvidarme de ella Que ha sido la sirena Que en su puerto de amor me quiso Que en su puerto de amor me quiso Que en su puerto de amor me quiso O